Hey amigos, por favor, vaya de lujo, pasen a como decimos y disfrutar del show y hoy reaccionaremos al trailer del lanzamiento de Metal Slug Attack Reloaded vamos a ver que tal está esta Metal Slug, vamos a liarlo un poco, vamos a echarnos una risa así que vamos a darle caña y vamos a ver que tal pinta esta Metal Slug que no sabíamos ni que existía, pero que nos han dicho, toma, ahí lo tenéis vale, vale, ok, me gusta fiel a los, cuando se ve que la estética es fiel a los Metal Slug ya lo necesito ver mucho más rápidamente, vale 300 personajes, vale wow me gusta, me gustan muchos personajes eso es bueno, cuantos más mejor, vale, o sea que es un Tower Defense, vale vale bueno, es un juego que tiene muchos modos por lo que ve ahora lo vamos a ir viendo un poquito más tranquilos porque ya digo vale, podemos jugar contra jugadores de todo el mundo wow me gusta, me gusta, pero me gusta demasiado no pinta nada mal ya digo, gráficamente es fiel a los originales es fiel a Metal Slug que no es que digas tú es que han querido hacer algo gráficamente ahí encima ya está disponible pues ya saben, si le dan mucho apoyo pues lo traeremos porque ya digo, me ha gustado mucho como digo, es fiel a los Metal Slug es fiel al estilo gráfico de como son los Metal Slug pixel art con gráficos yo también es que he ido a que se pare en el mejor momento de todo como digo, a ver si a ver si a ver si yo también vale hoy estoy fino hoy estoy, vale, como estaba diciendo gráficamente fiel a los a los propios a los propios Metal Slug pixel art gráficos no muy no muy no me lo diré no muy elevados o sea, muy detallados muy caracterizados de no pixel art de lo que era la época del 8 del 8 no llegó al 32 bits creo que podría ser 8 o 16 bits y gráficamente se ve bastante bonito encima pues creo que sale para todas porque creo que aquí esto es de Switch pero creo que está en todas creo y la verdad es que pinta bastante bien ya digo, si le dan mucho apoyo pues a lo mejor hacemos serie de este juego porque la verdad es que este estilo de juegos me gustan mucho creo que son muy entretenidos son muy divertidos te permiten estar ahí pasando un ratillo desconectando echándote unas risas picándote si acaso con el que estás jugando o contra la máquina y yo digo creo que son juegos que si no valen si no valen si no cuestan mucho que yo digo, vale si no cuestan mucho y por ejemplo a lo mejor que cueste 10-15 euros y te dan todo el contenido está bien si son 10-15 euros pero hay contenido comprable a ver qué es lo que se puede comprar entonces todo eso es susceptible de a ver qué es lo que te ofrece por lo que compras o si es gratuito a ver qué es lo que puedes conseguir de forma gratuita pero bueno como digo siempre si este juego como cualquier juego de este estilo que son trailers de presentación que son de presentación en el sentido de que salen ese mismo día si veo que lo apoyan mucho y veo que les gusta y que lo quieren que lo traiga pues me lo podía plantear y lo traeríamos si no pues bueno no pasaría nada lo tenemos ahí lo tenemos y lo tienen ahí por si quieren echarle un vistazo y quieren echarle una oportunidad pues ya saben que estamos aquí para pasar un buen rato no nos intentarlo ya sabéis que en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando se haga un respeto de educación que se agradece un montón todo el apoyo y todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal también recordaros activar la campanita que siempre viene bien y si les da la alegría pues que se van bien informados si no pues ya saben que en la caja de descripción están mis redes sociales que hay y que están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más rebeldes ya saben no sean tímidos compartan los vídeos por vuestras redes sociales suscríbanse que es completamente gratuito así entre todos podemos seguir haciendo crecer esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que les agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que soy yo y sin más me despido por no ser más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!